Ay, pero, pero yo si estoy contenta, la comadre debe estar casi a llegar. ¡Hola, comadre! ¡Comadre! ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, qué bueno verla. Comadre, pero usted está jovencita. Ay, que a mí los sueños me pasan por el lado. Bueno, pues díganle que pasen por este lado también. Comadre, mire, yo le trajo un regalo de los tenis que prenden luz. Ay, ¿cómo? Pero en total, mire, me cayeron espectacular para esta actividad que hay. Sí, ¿y qué actividad? Pero usted no sabe. ¿Qué hay? Pero usted es miembro de aquí, de la Fraternidad Moyaquiqueya. Pero díganme que yo no sé de qué usted me está hablando. Pero que hay un concierto. ¿Y por qué hay un concierto? Ah, porque estamos celebrando el 25 aniversario de Moyaquiqueya. Oh, ¿y cuándo va a ser el concierto? Ese concierto, el 8 de julio. Oh. Mire, viene el Moreno, Natán y Profeta. Esta muchachita como que se llama Lizzie Parra y Jacobo Ramos. El Pipo, pero este concierto va a ser a todos largos. Sí, comadre, pero no se sienta mal, usted no va para allá. ¿Y por qué no? Pero, ¿usted se ha registrado acaso? No, ¿y hay que registrarse? ¿Y cuánto hay que pagar para eso? No, mire, suena la gracia de Dios, para allá vamos a celebrar. Usted no tiene que pagar ni un peso, comadre. ¿Y cómo no se registra? Mire, así, venga que yo les voy a ayudar para que me enseñen con el teléfono. Aquí dice que uno puede escanear el código QR. Y mire que es fácil, nada más hay que poner el nombre. El número. ¿Y dónde tú vives? Pues vamos a registrarnos. Y ya, eso es todo. Sí, eso es todo. Ay, pero que es fácil. Recuerden, invitar a su tío, a su primo, a todo el mundo invito. Pero recuerden, utiliza el código QR para registrarse. El que no bebe, no fuma y no viste caro. No escucha canciones que hablen de disparo. Y le dijo, Cristo te ama lo que lo atracaron. ¿Taba Cristo? Súper raro, súper, súper raro. Él comparte con todo el mundo y no es amaro. No le molestó el día que lo bulearon y estorando... No le molestó el día que lo bulearon y estorando.